El Depósito Central de Valores, conocido como DCV, es una empresa con más de 19 años de experiencia en el mercado, cuyo principal objetivo es custodiar valores de oferta pública y facilitar la liquidación y transferencia de esos valores. El DCV ha definido como su misión la de proveer a las entidades que participan en el mercado de capitales nacional e internacional los servicios de custodia, administración, compensación y liquidación de valores, cumpliendo altos estándares de seguridad, transparencia, eficiencia y calidad.